La posibilidad de constituir redes académicas que respalden y consoliden la institucionalidad en la Universidad de la República creo que es uno de los desafíos que tiene todos los servicios de la Universidad y al ISEF se presenta como una oportunidad. Al ser un servicio que se ha incorporado relativamente hace poco tiempo a la Universidad, pero que al mismo tiempo tiene un vínculo con varias instituciones y ámbitos de fuera de la Universidad, creo que hay una oportunidad de impulso y desarrollo de esas redes académicas que seguramente ya existen en el ISEF con otros nombres o con otros formatos que ya se han desarrollado e impulsado a través de la construcción de esos otros vínculos con instituciones de fuera de la Universidad, pero que requieren hoy quizás dar algunos pasos concretos en la consolidación a la interna de la Universidad en abordajes interdisciplinarios o multidisciplinarios en el ISEF con las propias áreas académicas de la Universidad, con los servicios que involucran temáticas vinculadas a la educación física, pero que al mismo tiempo se vinculan con ámbitos internacionales. Muchas veces las redes académicas se tejen en torno a actividades de investigación y formación de posgrado y capaz que lo más importante para decirles con respecto a esto es que bueno, nosotros sabemos a través de lo que está haciendo el apoyo desde la SESICA al Programa de Fortalecimiento de la Investigación de Calidad en la Institución, que en este momento es uno de los servicios apoyados por ese programa, el ISEF, sabemos que ustedes están transitando la consolidación de redes académicas con universidades de la región y también con universidades extranjeras en general vinculadas a los servicios de los cuales provienen algunos de los docentes que se han integrado al servicio a través del programa de contratación de académicos provenientes del exterior, es decir, por eso también estamos al tanto de eso. La coyuntura regional del MERCOSUR, digamos, por decir la región más próxima, tiene desafíos muy potentes, el ISEF tiene presencia en varios puntos del territorio que dialogan y se vinculan con esos otros países que están en Dimitrofes, Uruguay, y tienen propuestas que en muchos casos tienen el potencial de generar sinergias que quizás a otras disciplinas resulta más difícil, por su extensión en el territorio, por su posibilidad de vinculación con otros subsistemas educativos y por la trayectoria acumulada que el territorio tiene. Mucho más que recetas o, digamos, tener en vista una estructura en particular, me parece que hay que ser absolutamente libre y flexible y fijarse, obviamente, dependiendo de las distintas temáticas y también a veces de las personas que las integran, las redes se conforman de maneras diversas. O sea, capaz que lo más claro es decir que no hay recetas que ustedes van a encontrar las propias y eso realmente no es un formulismo, sino que realmente es cómo funciona la actividad en todo el mundo, son procesos dinámicos, a veces se fortalecen, a veces se agrandan, a veces se achican, un poco como un organismo vivo, digamos. Creo que la internacionalización y la constitución de redes académicas constituyen un desafío a revisar lo que ya tiene el ISEF y a proyectar otras líneas de acción que profundicen, consoliden y abran otros espacios.